de la ciudad de México. La ciudad de México es una manera precisa, puntual, del nivel de inseguridad y de violencia, especialmente en México. Sobre todo ahora que estamos a punto de que arranquen pre-campañas y campañas donde este tema será tal vez uno de los más controversiales, porque de un lado vamos a decir que todo va mejorando y que los números son muy favorables, muy positivos, y que las políticas de seguridad aplicadas han sido exitosas. Y del otro lado, del lado de la oposición, vamos a decir y vamos a escuchar decir a las aspirantes, los aspirantes exactamente lo contrario. Así es que bienvenido, Francisco. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchísimo. Muy buenas noches, señor Quintana. Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Bienvenido. Señor Piz. Buenas noches, Francisco. Bienvenido. A lo mejor debiéramos empezar por explicarle al auditorio qué es el Observatorio Nacional Ciudadano, cómo se compone, en qué consiste y qué trabajo realiza. Mira, nosotros desde hace más de una década nos dedicamos a analizar las condiciones de seguridad del país, de seguridad y justicia. Eso significa sí revisar los datos oficiales sobre incidencia delictiva, pero irnos más allá y entender qué pasa cuando una víctima se acerca a denunciar una desaparición de personas, un secuestro, una extorsión, describir el fenómeno delictivo, las capacidades institucionales, los retos que hay. Por ejemplo, como sabemos, y será uno de los temas de esta noche, el tema de la extorsión es uno de los delitos que más está afectando al ciudadano y a las empresas. Nos dimos a la tarea de hacer una investigación muy profunda sobre la extorsión. A partir de esa investigación pusimos a trabajar, nos pusimos a trabajar con legisladores, con fiscales, con secretarios, para armar una propuesta de reforma normativa y de capacitación a los estados para atender un fenómeno que la ley federal es de 1984. Hay algunas entidades, hay una entidad en particular que no tiene el tipo penal, otras en donde hay una gran diferencia entre lo que tiene que hacer la víctima o no. Entonces, lo que queremos es poner ahí las condiciones para que el delito se pueda combatir mejor. No solo nos dedicamos entonces a investigar, analizar, atendemos víctimas, también ayudamos a la autoridad. Una de las características que tenemos es que somos una organización que nunca ha cobrado un solo peso a la autoridad. No nos dejamos pagar ni boletitos de avión, ni comidas, aunque me inviten a dar una conferencia a algún lado, no aceptamos que nos paguen porque es el riesgo. Para no distorsionar un poco, claro. Exactamente. Es que crean que... Ustedes están haciendo negocio, claro. No, y que la autoridad crea principalmente que somos un... que es nuestro cliente y entonces que lo tenemos que tratar como tal. Entonces, lo que hacemos es precisamente intentamos nosotros en conjunto con los 33 observatorios que están distribuidos en el país y que siguen nuestra metodología, la idea es construir mejores condiciones de seguridad para el ciudadano. ¿Hay 33 observatorios, uno por entidad federativa? No, hay algunas entidades que tienen más de uno por las características propias de la entidad. En Chihuahua tenemos seis, en Coahuila tenemos tanto en Saltillo como en La Laguna y también en Durango. Entonces, entre esas dos entidades tenemos tres, porque La Laguna, sobre todo que es un caso de estudio muy importante, porque recordarás que hace más de una década era uno de los lugares más violentos del país y hoy es uno de los más seguros del país. Entonces, el observatorio ha sido un elemento determinante para ayudar a la autoridad, para ayudar al ciudadano a que mejoren las condiciones. ¿Es totalmente ciudadano? Totalmente ciudadano. Es decir, aquí no hay funcionarios, no hay... No hay partidos, no hay nada, nada de eso. Y de hecho, una de las características que, como tú sabes, en el activismo a veces resulta muy difícil también elegir de quién sí recibimos donaciones y de quién no a veces implica también decidir si precisamente la independencia por encima del... Quien te respalda. Este modelo que en Europa y en Estados Unidos es muy extendido, los endorsements o los sponsorships, que fundaciones, empresas, etcétera, donan a ONGs para que realicen un trabajo. Y en México, en fin, creo que ahí vamos. Es un sector muy afectado en los años recientes, pero ustedes son una organización no gubernamental. No gubernamental, insisto, con un fondeo absolutamente privado que va desde los grandes internacionales, es decir, esas competencias en donde compites por recursos para hacer un trabajo específico. Tienes que obviamente pasar por una serie de requisitos y de auditorías. Tenemos donaciones privadas, también fondos propios que hemos establecido en el observatorio. Y una de las características ahí también que es importante subrayar es en un momento en donde la sociedad civil sí se ve afectada, porque en lo que va de esta administración, año con año han cerrado más de 500 organizaciones de la sociedad civil año por año. Entonces sí es un momento relevante, es un momento difícil. ¿A producto de qué? ¿De una persecución? ¿De un acoso? ¿De que no les gusta su función? ¿Por qué han cerrado? Pues ahora sí de todas las anteriores, como sería el examen de opción múltiple. Es decir, si las organizaciones civiles nos vemos muy atacadas por la autoridad, por las autoridades, esto no es novedad, la verdad es que yo he tenido problemas con todos los gobiernos federales de los últimos tres. La diferencia es cómo luego te relacionas con ellos y cómo logras tener un diálogo con ellos. En pasado se molestaban, te llamaban a un café y tomabas ciertas decisiones. ¿Te invitaban a matizar cifras y datos? Siempre te invitan, nunca lo hacemos. De hecho, una de las cosas que recuerdo con las cuales nos inauguramos el sexenio pasado fue un gran conflicto que tuvimos con la Secretaría de Gobernación, específicamente con el secretario, que cuando presentamos el estudio del primer cuatrimestre de la administración de Peña, pues recordarán que era el periodo en donde crecieron mucho las extorsiones y los secuestros. Salimos a declararlo y el entonces secretario dijo que no sabíamos ni siquiera contar, nos soltaron a todos los medios, en varios programas demostraban que no era cierto, porque lo que habían hecho era subir datos y bajar datos. O sea, modificaron los datos que habían presentado. De hecho, rasuraron los secuestros tanto en Hidalgo como en el Estado de México, extrañamente en esos dos estados. Y entonces ya los números no pegaban con lo que nosotros habíamos presentado. Pero la evidencia de que ellos habían subido originalmente esos datos, ahí estaba. Aún así, el secuestro estaba creciendo y aún así el 2013 terminó como el año, el peor año en materia de secuestro que hasta el momento ha registrado. Afortunadamente, ese desencuentro, cuando ya no pudieron desmentirnos, llevó a que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se pusiese a trabajar con nosotros y con otras organizaciones civiles. A nosotros nos tocó la capacitación gratuita a todas las fiscalías del país. Pero lo que ganamos los mexicanos es que uno ya no pueden estar subiendo y bajando datos a menos de que pongan una explicación, una leyenda de por qué. Y que haya un día al mes en donde es seguro que vas a tener esa información. Bueno, eso era el sexenio pasado, porque ese sexenio, ese avance se acabó. Se cayó. Se siguen presentando los datos todos los meses. Entonces, ya no hay la misma calidad del dato, ya no hay la misma frecuencia del dato. De hecho, en esta administración son menos las veces que han cumplido con la fecha cabalmente que cuando sí tenían que cumplir. Y la forma en la que se presentan es una forma absolutamente mañosa. Decías tú hace un momento, y ya es la última para que hablen mis colegas y compañeros, pero todos los gobiernos maquillan datos, ¿no? Es decir, no es una cosa de alguno en particular. Todos quieren decir que hay menos pobres de los que cuenta el Coneval, o que hay menos extorsiones de los que cuentan ustedes y el Secretariado General, o de que hay menos asesinatos, o ahora con el tema de Acapulco, o con la pandemia, que hay menos fallecidos de los que las actas demuestran que hay. Eso es como una tendencia en los gobiernos como para tratar de decir, no, no todo está tan mal. ¿Tú percibes diferencia entre el actual y los anteriores en ese sentido? ¿O esta tendencia que describo se ha acentuado? A ver, tú recordarás que en realidad cuando empezamos a tener información pública fue medible, observable, comparable. fue a partir del sexenio de Calderón. Con el crecimiento de la violencia en el país, se necesitó, y una de las exigencias a partir de diferentes acuerdos con la sociedad civil, era registrar y conocer y poder entender qué estaba pasando ahí. Porque lo importante no es la estadística per se, sino lo que significa esa estadística. Y pues habían deficiencias, porque hay una parte que es estructural, que tiene que ver con lo que pasa en las agencias de los ministerios públicos. Tú te acercas a hacer una denuncia y no necesariamente la clasificación del delito y la carpeta de investigación por la que se inicia es la correcta. Entonces ahí hay una deficiencia que empieza la base. Hay otra parte que tiene que ver con los procesos y métodos de registro. En algunas entidades se generan acuerdos, o sea, se reúnen los fiscales especializados por cada tema y revisan que la carpeta esté bien clasificada o no, o si hay que reclasificarla, etcétera, y se hace el trabajo. Pero en realidad la evidencia de maquillaje no la hemos tenido en el pasado tan claramente, a excepción de estos casos como el caso del Estado de México y Hidalgo al arranque del gobierno de Peña. Veracruz lo hizo varias veces a lo largo de los últimos tres sexenios, es decir, suben, bajan números, no dan explicación. Estamos hablando de que, por ejemplo, en 2015 bajaron, no, perdón, subieron 10 meses más tarde 5 mil delitos, 300 homicidios. Esto porque cuando, que lo que hacían, que si en este momento te presentan el homicidio de esta manera y los otros delitos de esta manera, se esperan un año casi para presentar los datos reales, lo que hacen es elevan el año anterior para que parezca que está bajando. Que hay un declive. Ajá. Entonces, y eso lo estuvieron haciendo con cierta consistencia. Veracruz es un Estado que siempre ha sido muy deficiente, Guerrero, que ha sido muy deficiente en la recopilación y registro de datos. Pero en general no teníamos una evidencia a nivel nacional. Hoy espero que me permitan explicarles por qué tenemos con toda claridad la evidencia que los homicidios los están maquillando, que los secuestros los están escondiendo y pues ahora es muy preocupante lo que escuchamos alrededor de los desaparecidos, lo que intentan hacer con este censo en donde destinan recursos para bajar artificialmente una estadística que se encuentre máximos históricos en vez de destinar recursos a buscar a las personas desaparecidas. Entonces, sí se ha habido un intento histórico de mostrar las cosas de una manera diferente. El problema es que hoy tenemos, por un lado, una narrativa que es tramposísima. Y es tramposísima y tiene un efecto positivo para el ciudadano. Porque cuando hablamos de lo que es alrededor de la seguridad y la justicia, hay que distinguir entre lo que son el concepto de seguridad, que es la percepción que tiene el ciudadano de lo que está ocurriendo en ese entorno. Entonces, eso es sólo perceptivo. La incidencia delictiva que nos habla sólo del número de delitos que ocurre. Y la violencia. Y esos son los denunciados. Y esos son los denunciados, pero también podemos hablar de victimización, que son los que da a conocer, por ejemplo, Inegi, y que tiene que ver con la vivencia del ciudadano alrededor del delito y que nos dice cuántos, en teoría, cuántos se cometieron. Y luego hablamos de la violencia que tiene que ver con la calidad de los delitos que se cometen. Es lo mismo un robo sin violencia, en donde yo tal vez me llevo... Sí, que un asalto a mano armada o un asesino, etc. Entonces, ¿qué pasa hoy? Tenemos un gobierno federal que sale todos los meses a presentar la información estadística sobre incidencia delictiva. Primero, nos hablan de un descenso de homicidios. ¿Por qué? Porque agarran el mes más alto de la administración de Peña y lo comparan con el último mes. Y entonces nos dicen, el homicidio ha bajado 17%, que esa es la declaración oficial que tenemos al día de hoy. Pues no es así. Es tramposo. Es tramposo. Tendría que compararse con el mismo periodo del año anterior. Exactamente. O puedes comparar con periodos. Sí. Y aquí, por ejemplo, si nosotros hacemos un trabajo exhaustivo y revisamos los últimos 59 meses de la administración contra los 59 meses de las administraciones anteriores, pues lo que encontramos es que el homicidio ha crecido casi un 60% comparado con Peña. 60% Casi un 60% y casi un 70% comparado con Calderón. Entonces, pues no, no ha bajado un 17%. No, al contrario, es escandaloso el crecimiento. Es escandaloso el crecimiento. ¿Por qué? Pues de nuevo, porque hacen esta trampa. ¿Qué hacen con el secuestro? Hacen exactamente lo mismo. Agarran el mes más alto de Peña y lo comparan contra el último mes y nos dicen el secuestro ha bajado 80%. Esa es la declaración oficial. En realidad, si hay un descenso, hay un descenso del 40% si comparado con Peña, de un 20% si comparado con Calderón. Pero en particular, insisto, tanto en homicidio como en secuestro hay una evidencia clara que están mintiendo. O sea, que simple y sencillamente no están registrando los secuestros. ¿Dónde los deberían secuestrar? Registrar. Cuando se ven los datos que, por ejemplo, tienen la página del observatorio, yo alcancé a ver, no sé si ya hayan actualizado, 55 meses comparados de diferentes administraciones. Uno encuentra lo que tú dices, en el caso, por ejemplo, de homicidio doloso, claramente un alza. Pero no sucede lo mismo, no es un comportamiento parejo en el conjunto de los delitos. Homicidio culposo, si no recuerdo mal, aparentemente creo que hay una baja ligera, pero hay baja, en extorsión hay un alza enorme, pero hay otros delitos, robo de automóvil, por ejemplo, que en los últimos días o meses ha aumentado, pero sumando este periodo ha bajado. ¿Qué es lo que observas tú? Pareciera como que es un comportamiento diferente, es decir, no es parejo. Sí, el caso del homicidio doloso, que quizás es el delito más señalado, claramente se ha ido hacia arriba. Pero pareciera que tenemos un mosaico, un mosaico tanto a nivel del tipo de delito como también a nivel geográfico, porque un gran mérito del observatorio es el corte geográfico. O sea, no es un comportamiento parejo el que vemos ni siquiera en el caso del homicidio doloso. ¿Cómo lo interpretamos, Francisco? Uno de los aspectos que es importante señalar es que tanto el homicidio como las desapariciones son delitos que son consecuencia de otro delito. Es decir, yo cometo un homicidio porque quiero controlar un territorio y pues obviamente el homicidio es un ejercicio de poder, es un ejercicio de mandar un mensaje en donde si tú no quieres que a ti te pase, tienes que cumplir estas reglas. Y eso puede ser por temas de extorsión, eso puede ser por temas de control del mercado de drogas, eso puede ser por temas electorales y de violencia electoral, puede ser por diferentes motivos, por temas incluso, por ejemplo, de explotación de terrenos, de minería ilegal, de venta de especies protegidas, de control del mercado de la pesca, etc. Entonces, pues es una diversidad y en eso lo que vemos es precisamente la desaparición o el homicidio. En el resto de delitos lo que tenemos que entender es que lamentablemente los delincuentes son empresarios, los tenemos que ver como agentes económicos y como agentes económicos que cumplen a cabalidad el principio básico de racionalidad. ¿Qué es lo que me conviene? Hay delitos que se vuelven mucho más convenientes en determinados momentos. El robo de vehículo es un muy buen ejemplo. Es un delito que a partir de 1997 ha bajado consistentemente. Es el único delito que en nuestro país todos los años ha bajado desde ya hace más de 26 años. Entonces, pues esto no se debe en particular a una estrategia ni de Cedillo, ni de Fox, ni Calderón, ni de Peña, ni hoy de Andrés Manuel, sino es más bien de un tema relacionado con los seguros que pone el vehículo. O sea, esos sistemas de seguridad que pone el vehículo para que no sea tan fácil robar un vehículo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que los robos de vehículo de alta gama tienden a ser robos de vehículo o por consigna, que entonces tienen ciertas características muy específicas y que rápidamente salen del país. De hecho, en dos semanas los podemos encontrar en países del este europeo, en países asiáticos, obviamente en el sur de nuestro continente. Pero los vehículos de alta gama tienden a ser robos con violencia, porque necesitas el dispositivo para poderlo robar. Entonces, o tienes la sofisticación para no necesitarlo o tienes que ejecutar la violencia. Los vehículos que se roban sin violencia tienden a ser los vehículos que tienen más años en el mercado. Y esos en muchas ocasiones pues sirven sí para la venta por partes, pero también sirven para cometer otros delitos, porque se vuelve un insumo para poder secuestrar, para poder extorsionar, para poder hacer otro tipo de actividades ilícitas. Por eso es un delito que ya no es tan atractivo como podía haberlo sido hace 30 años. ¿Cuál es el delito más atractivo en este momento? Insisto, pues es la extorsión. ¿Por qué? Porque es un delito, y no me refiero solo a la extorsión telefónica, que es enorme en nuestro país y que se comete principalmente desde los penales del país, en donde nosotros ya en 2013 habíamos hecho un primer estudio sobre extorsión, y cuando visitamos los penales, hicimos un trabajo de campo, pues descubrimos que en algunos había gente que nos comentaba que lograban hacer 250 llamadas de extorsión por día. ¿250? Ajá. ¿Diez por hora? Exactamente. Una cosa impresionante. Y ahí es donde yo decía, bueno, primero, ¿cómo le hacen para cargar el celular? Segundo. Están conectados todo el tiempo. Ajá. Pero en teoría no debe haber conexiones eléctricas en el penal. Pues, pero en la realidad sucede otra cosa. No habían puesto inhibidores de señal en esas cosas. No funciona. Desde 2009 tenemos una ley que específicamente establece los bloqueadores de señal y que tienen que ser suficientes al perímetro del área, del recinto penal. Hay procesos para que no ingresen ni los celulares ni las tarjetas con las cuales hacen las llamadas. Se supone que hay gente vigilando. Entonces, pues, tú no puedes estar. Porque si son, de nuevo, 20 o 30 por hora. No, pues hay alguien. Es decir, telefonistas, ¿no? Si son 20 o 30 por hora, pues alguien se dará cuenta. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente de esas 250 el número que cae es mínimo y es entonces la llamada que te lleva más tiempo. La mayor parte, pues, no cae. Pero esa no es el, o sea, realmente ese sí es un daño para el ciudadano, pero no es el gran daño para toda la sociedad. Lo que hoy se está en una situación absolutamente problemática es la extorsión presencial que está relacionada tanto con el cobro de derecho de piso. Comercio. Con específicamente el control de los mercados. ¿A qué me refiero? En el caso del cobro de piso, pues, todos sabemos de qué se trata. Llegan a tu negocio y te dicen, a partir de hoy yo te vendo la seguridad. Tú ya no vas a tener problemas, me pagas a mí. Obviamente, si no le pagas, entonces hay una consecuencia. Empiezas a tener problemas. Empiezas a tener problemas. Incluso esa venta de seguridad es en contra del Estado. Es decir, para que ya no te vengan. Suplanto al Estado. Exactamente. Suplanto al Estado, pero también es en contra del Estado. Como tú estás vendiendo algo que no debes vender o lo estás haciendo en un lugar en donde no lo debes hacer, págame a mí para que lo puedas hacer tranquilamente. Y ya yo me arreglo con la autoridad. El problema grave se está volviendo en este momento en donde tenemos grupos delictivos que lo que hacen es decir, instruir a los comerciantes, a los distribuidores qué sí y qué no pueden vender, quién sí y quién no lo puede vender. Entonces, estamos hablando de que se acercan a un negocio y le dicen, de ahora en adelante pensemos el caso de los cigarros. De cada 10 cigarros que se venden en nuestro país, dos son ilícitos, por lo menos dos. Y hay que considerar el daño para el erario dado que los cigarros tienen un 70% de impuestos. En ese sentido, pues llegan y le dicen, tú ya no puedes vender estas marcas, tienes que vender mis marcas, porque tienen sus marcas Jalisco, Sinaloa y otros grupos delictivos. Y entonces, pues qué pasa, que si tú eres una miscelánea, eres un changarro, porque esto no ocurre en las tiendas como más establecidas, y perdón por la expresión changarro, lo estoy parafraseando a un expresidente, pues obviamente no tienes las condiciones para poderte negar y tienes que empezar a vender ese producto. Pero esto ocurre con la cerveza, por ejemplo, en donde solo la puede vender determinado negocio en un municipio. Los medicamentos, por ejemplo, durante la pandemia fue muy evidente que en algunas zonas del país no se podían entregar, sobre todo estas empresas que venden y entregan en tu casa directamente los productos, no podían entregar ni ternomómetros, ni oxímetros, no podían entregar mascarillas, no podían entregar... Dejaban distribuidores exclusivos. Exactamente. Que controlaba el crimen. El paracetamol, o sea, algunos medicamentos no se podían vender porque precisamente los controlaba el crimen. Y los controlaba y tenía un distribuidor que era, pues finalmente, el que ellos autorizaban. Pero obviamente a ese distribuidor, pues le cobran. Y es el caso, por ejemplo, de los limoneros, a los cuales le dicen... O les cobran piso y entonces le dicen, tú tienes 300 árboles, por decir una cosa. Por árbol vas a pagar tanto. Por árbol vas a pagar tanto. Oye, pero es que mi árbol no produce tanto. Pues ese no es mi problema. El árbol tiene que producir tanto. O te dicen, yo te voy a comprar la producción de limón a este precio. Ah, se convierten en intermediarios. Se lo vas a vender a él a este precio. Entonces, ahí te están distorsionando el mercado. Y obviamente, pues quien puede enfrentarlo son las grandes empresas y aún así depende. Quien no lo puede enfrentar es el ciudadano. De hecho, nosotros estamos ya elaborando un estudio que específicamente tiene relación con el factor económico para demostrar que si hay un delito que pone en mayor situación de desigualdad a los ciudadanos es precisamente la extorsión. Porque si tú tienes las condiciones para pagar un aparato de seguridad, lo vas a hacer. Tan es así que, insisto, como los criminales son agentes económicos racionales, pues no van a ir a extorsionar a una empresa que saben que no les va a pagar. Van a ir a extorsionar porque les es mucho más conveniente a una actividad comercial. Pero aquí tiene que ver, pues, no tu capacidad económica, sino una empresa que se pueda defender y que no pueden llegar a amenazar a alguien. Un estanquillo o una tienda de abarrotes son totalmente vulnerables porque no hay quien los defienda, ¿no? Sí, las empresas que transportan mercancía tal vez puedan cambiar sus rutas, ¿no? Y por otros caminos, pero... Sí, los dejan. Sí, exactamente. Si no los intercepta también. Me regreso al comentario que hacías hace un momento en el sentido, con este ejemplo de estos dos delitos que hacías, si tomamos los 59 meses de esta administración y se comparan con igual periodo del gobierno anterior y del precedente. ¿Estos ejemplos que tomas harían de este sexenio el más violento en la historia reciente de México? Si nosotros nos centramos en los delitos violentos, este es en absoluto el sexenio más violento de la historia de nuestro país. Y principalmente creo que los elementos clave para poderlo decir es tanto el homicidio como el número de personas desaparecidas, porque finalmente de todos los bienes jurídicos que tutela la ley, el más alto es la vida. Entonces, si hoy tenemos una cantidad enorme de homicidios dolosos, pues evidentemente es el más violento. Nada más para entenderlo, el sexenio de Calderón terminó con menos de 100 homicidios por cada 100 mil habitantes. De hecho, son alrededor de 97. Todo el sexenio. Hay que recordar que este va a ser un sexenio ligeramente más corto. Sí, correcto. Par de meses. Par de meses. Pero quitando eso, todo el sexenio de Peña terminó con 102.3 homicidios por cada 100 mil habitantes. Y ahí el punto es importante. Sí, es el total de los 72 meses, dividido por el número de habitantes que tiene el país. En lo que va del sexenio, ya rebasamos los 108 homicidios por cada 100 mil habitantes. En lo que va, ¿eh? Y todavía... Falta un año. Bueno, faltan un poquito menos de un año, pero estamos hablando de lo que se acumula. Y cuando les decía que nos están maquillando información, tenemos la evidencia porque al hacer las solicitudes de transparencia tanto a la Comisión Nacional de Búsqueda, a las comisiones estatales, a la Fiscalía General de la República, a las fiscalías estatales, pues lo que encontramos ahí es que si en lo que va del sexenio la autoridad declara que hay más de 5 mil fosas clandestinas encontradas, las personas que han sido encontradas ahí no necesariamente se ha derivado de una carpeta de investigación de homicidio. Y están registrados en una lista de desaparecidos. Exactamente. O sea que presumiblemente, con este criterio lógico, son muchos más. Son muchos más. Solo con ese criterio. El otro elemento que encontramos y que es un elemento que nadie ha podido explicar es por qué a partir de que empiezan a bajar los homicidios dolosos, crece una categoría de delitos poco observada, que se conoce como otros delitos que atentan contra la vida y la integridad personal. Es un delito que por lo general nadie observa porque está más relacionado con las situaciones en donde tú pones a alguien, en una condición de riesgo y tienes una responsabilidad. Entonces sería como una especie de homicidio doloso, pero con ciertas características de imprudencia. O cuando tú induces al suicidio a alguien. De esto no hay evidencia que en México tengamos una crisis de inducción al suicidio. Pues se encuentra en máximos históricos y mes a mes crece más del 20%. Y específicamente empezó a crecer a partir de ese mes en donde, supuestamente terminando el 2019, que es el año más violento de la historia del país, pues nos dicen que hay un comportamiento a la baja del homicidio. Entonces, no solo no están registrando a las personas desaparecidas, sino que hay otros homicidios que los están poniendo dentro de una categoría que no hace sentido. Es decir, la categoría de inducción al suicidio ha crecido en aras de disminuir los homicidios. Es lo que nosotros suponemos. Ahora, el problema es que cuando hace solicitudes de transparencia a las fiscalías, no logran dar una explicación concreta de por qué han representado estos datos. El último elemento que tiene que ver con el homicidio culposo, el homicidio culposo efectivamente es un delito que no solo en este sexenio ya traía una tendencia a la baja, porque se supone que tenemos más elementos para cuidarnos entre ciudadanos, normas, etc. Obviamente, con la pandemia hubo un descenso muy marcado, porque si la mayor parte de homicidios culposos son los accidentes, si la mayor parte de ciudadanos estuvimos resguardados en casa, pues era difícil. Y es que otro elemento que tampoco consideran es que la pandemia en el mundo tuvo un efecto para reducir delitos. Entonces, no es que necesariamente sea una operación de una autoridad. Pero en el caso específico, si te metes a los estados, ha habido un crecimiento y en los últimos dos años tenemos un crecimiento de los homicidios culposos que podría ser entendido precisamente por el rebote pospandemia. Es decir, pues antes no teníamos accidentes. La JET salió a la calle y empezaron a pasar cosas. Exactamente. Pero creció de una manera sustancial el número de homicidios culposos que no están identificados ni con un accidente, un empericio, una imprudencia, que están como no clasificados. Y esa información es una información que debe llevarnos a preguntar por lo menos si también ahí no te están poniendo estos homicidios dolosos. En el caso del secuestro también ahí, quiero decirlo, pues es muy evidente que ustedes recordarán el primer cuatrimestre de esta administración se disparó el secuestro y se disparó por un sencillísimo motivo. Algo que se hizo bien, una de las pocas cosas que en seguridad se hizo bien el sexenio pasado fue la creación de la Coordinación Nacional Antisecuestro, que primero dirigió Renato Sález y luego Patricia Bugarín, y que hacía un gran trabajo en poner a trabajar a los estados en esta materia, en revisar que no se estuvieran llevando los recursos de un lado para otro, etc. En poner a trabajar a todo el estado. Con esta administración desmantelan la comisión en los hechos, o sea, le quitan recursos, a Patricia la mandan de subsecretaria, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Coordinación Nacional queda céfala, pero sobre todo lo que se pierden son sus funciones. Y uno de los aspectos que les traía en uno de los estudios, que tiene que ver con los recortes presupuestales, no tenemos que olvidar que desde el inicio de esta administración las fiscalías y policías estatales han perdido más del 40% de sus recursos. Entonces, obviamente, al haber menos recursos, al no haber liderazgo, los secuestros empezaron a dispararse. ¿Qué pasa? Que empiezan a bajar. Pero nadie nos explicó por qué empezaban a bajar, y de hecho, insisto, la estadística dice que si hay una baja, porque los están mandando a otra categoría que se llama Otros delitos que atentan contra la libertad individual. Y aquí tenemos la evidencia que nos están falseando. Aquí quitan el secuestro y lo mandan a este otro, que me parece bastante vago. ¿Qué encontramos? Ustedes recordarán bien el caso de estos habitantes, de estos originarios de Guanajuato, que se movían hacia Coahuila y que los secuestran en las carreteras de San Luis Potosí. Eran 28, 26 que eran estas personas trabajadoras y dos que eran los choferes de la empresa que había sido contratada. Pagan el rescate, no los sueltan, los buscan y encuentran a otras 105 personas privadas de la libertad. Es decir, ya vamos en 133 personas que encontraron secuestradas. Mes sucesivo, vemos la estadística y nos reportan nueve secuestros. Entonces dijimos... No cuenta como secuestro. ¿Cómo? Entonces les mandamos una solicitud de transparencia y nos dicen, ah, es que los otros los mandamos a la categoría de otros delitos que atentan. ¿Cuál es el criterio? O sea, para empezar, si por lo menos los primeros 28 los tenías que haber puesto juntos, porque es un único caso. O si los otros eran otro caso, explícalo, pero por lo menos los 28 tenían que estar juntos. Nos mandan el desglose. Pues primero el desglose, los errores que tenía de toda sintaxis, ortografía y lógica son enormes. Pero intentaron decir que el problema era que no cabían completamente en la categoría de secuestro cuando, insisto, legalmente no había una explicación. Pero lo interesante no es eso. Es que no nos hablaban de 133 personas, sino de 307 personas que encontraron. Entonces, no solo en el mes de abril se reportaron nada más nueve secuestros y 50 personas privadas ilegalmente de la libertad. Sino que había otros 150 que nadie... 250. 250 a los que nadie reportó en ningún lado. Volvimos a hacer el mismo ejercicio en mayo, porque para mala suerte de ellos les vuelve a pasar lo mismo en mayo y en junio. Y mayo y junio pasó lo mismo. Yo escribo un artículo y me empiezan a buscar gente de San Luis Potosí y de otros estados que tenían situaciones de secuestros, de desapariciones en donde fueron a la fiscalía a denunciar. No los dejaron denunciar. Las fiscalías le rechazaron la denuncia. Y después de eso, pues nunca los buscaron, nunca los atendieron. Hay un caso dramático, el de San Luis Potosí, uno de los últimos en donde encontraron al hijo finalmente de esta víctima a la cual le pidieron un rescate que no era tan elevado para los estándares de lo que imaginamos, pero para una familia de escasos recursos... Sí, claro, es una fortuna. Eso ha cambiado enormemente. Yo creo que debemos abordarlo después de la pausa, porque antes uno pensaba que los perfiles para secuestro eran la gente de muy altos recursos o hijos de empresarios o hasta hijos de políticos, etc. Y ahora resulta que no, se secuestra al hijo de un comerciante a inmigrantes. Estamos en la silla roja con Francisco Rivas, director general del Observatorio Ciudadano de Seguridad. Volvemos. Mire, como vivimos en el país de los otros datos y de que no tenemos cifras reales a las cuales recurrir para sustentar un estudio, una investigación, un artículo, etc., el trabajo del Observatorio Ciudadano es extraordinariamente valioso por lo que acaba de explicar su director. Trae un paquete de publicaciones importantes que hablan de la Red Nacional de Observatorios, de la piratería, del gasto público, de la Estrategia Nacional de Seguridad, de las desapariciones forzadas e involuntarias. Toda esta información está en línea y cualquier ciudadano la puede consultar. Tranquilamente el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen, etc. Y es importante porque precisamente en el mundo de los otros datos la calidad de la información se vuelve determinante. Y precisamente quiero, como yendo hacia el cierre de lo que tenemos que decir, es muy preocupante ver no solo que estamos por terminar el sexenio y perdimos el sexenio en materia de seguridad. Más allá de la estadística y de este pleito sobre lo que esconden y no esconden, hay un dato que es absolutamente relevante. No existe modo de relacionar cualquier disminución de delito con una acción de la autoridad. Nosotros, y por eso también es importante hablar de lo que dice la información. En este estudio que hicimos para analizar la Estrategia Nacional de Seguridad y los resultados que luego publicamos el año sucesivo, pues lo que encontramos fue que hay una distorsión entre lo que plantea el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Nacional de Seguridad. Que a la fecha, ya para terminar el sexenio, no se han publicado todos los planes estratégicos de seguridad, aunque por ley se tenía que haber publicado en 2019. No creo que existen. No, no existen. Y que no hay elementos para poder decir que lo que hay hoy es una estrategia. Hay una narrativa, que es una narrativa que creo con la que casi todos podríamos estar de acuerdo, que es decir, preferimos los abrazos a los balazos. El tema es que el Estado tiene que cumplir y hacer cumplir la ley. A mí me parece deplorable que la secretaria diga que mes a mes han bajado las carpetas de investigación del fuero federal, porque eso lo único que significa es que la federación no está investigando los delitos. Abandonaron su labor y su tarea. De hecho, para que lo sepan, en los últimos tres años apenas, o sea, no tenemos ni una sola carpeta de investigación por extorsión en la Fiscalía General de la República. Una sola, no hay. No hay. Y los datos que nos da Inegi alrededor de la eficacia del Estado para investigar delitos nos muestran una clara disminución de capacidades. Sean Quintana, por favor. Uno de los debates recientes y que va a estar vivo es el tema de los criterios de la desaparición forzosa. La estadística. Apenas el presidente hace unos días cuestionó a Carla Quintana porque era parte de los grupos conservadores y que estaba inflando. Neoliberales. Sí. ¿Cuál es el tema del criterio? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque seguramente lo que vamos a ver es una reducción de las ciento a veintitantos mil desapariciones. Va a parecer que son quince mil o que son diez mil. No sé. ¿Cuál es el criterio que está puesto sobre la mesa? A ver, primero no lo conocemos. No conocemos cuál, hacia dónde quieren llegar con esta depuración de la estadística. Hay que decirlo con claridad. En lo que va de esta administración han desaparecido por lo menos cuarenta y seis mil personas. Y cuando digo por lo menos, no es nada más por todas las que no se han reportado como desaparecidas, que son las que les estoy contando en este momento, sino también porque el tipo de registro que nosotros siempre criticamos desde el sexenio de Peña. Hay que recordar que la primera recopilación de información se hace al final del sexenio de Calderón, pero se publica cuando Lía Limón estaba en la Secretaría de Derechos Humanos. Sí, que le costó el puesto, de hecho. Cuando dice el número de desaparecidos, y Osorio la corrige. Exactamente. En esa situación, en ese caso específico, lo que nosotros criticamos es que el registro es un registro de tipo saldo. ¿Qué significa? Que si desaparecen en un mes 100 personas, pero encuentran 20 cuerpos, lo que se reporta es que al final hay 80 personas desaparecidas. Entonces, ¿qué debería ser lo correcto? Saber que desaparecieron 100 y que se encontraron 20, con vida o sin vida. El problema ahorita es que hay esta dispersión de recursos para hacer una estadística y supuestamente ir a decir a las personas, oye, ya encontraste a tu familiar, ¿verdad que sí lo encontraste? Y entonces bajarlo de la lista y decir, no, pues ya no son 122 mil, son 119 mil 999. Pero esas 46 mil, por lo menos 46 mil personas que han desaparecido son más que las 41 mil que desaparecieron en los sexenios y de Calderón y Peña juntos. O sea, es decir, en cinco años tenemos más desaparecidos que los dos sexenios. Y eso es un elemento que nos habla precisamente del abandono del Estado. Y por eso digo, la seguridad sí es un elemento que exhibe que la desigualdad, lejos de ser abatida, ha crecido. Porque no es lo mismo que a nosotros nos ocurra un delito a otra persona. Y es más, ni siquiera aquí en los cuatro somos iguales frente al delito, porque va a depender del momento, de si nos quieren o no nos quieren fregar, de quiénes conocemos, de cuánto dinero tenemos, para poder enfrentar los problemas. Este tema de todos los ciudadanos son iguales frente a la ley, la realidad demuestra lo contrario. Al inicio de la plática de la charla mencionabas un tema importante que son los retos institucionales como parte de las labores que hace el observatorio. Y esto me lleva al tema de, según la estadística de Inegi, prácticamente de cada 10 delitos, nueve no se denuncian, se denuncia uno, y ese uno se fracciona en que una parte menor es la que deriva en una carpeta de investigación, por las razones que sean, que no se ratifica la denuncia o porque no hay delito que perseguir. Y la segunda parte de la pregunta es el papel de las fiscalías, que se les dotó de autonomía, de independencia, para que tuvieran capacidad de respuesta frente a los eventos de delito. Sin recursos. ¿Qué pasa ahí, Francisco? A ver, para ser un poco más amplia, la pregunta es, nosotros vamos a presentar el 28 de noviembre un estudio precisamente sobre cuánto nos va a costar reconstruir el Estado en la próxima administración si quisiéramos reconstruirlo, porque no solo tenemos a las fiscalías con menos recursos, sino que en 2024 tendremos por cuarto año consecutivo a las policías municipales con cero pesos y cero centavos. Eso nos lleva a que si se les descompone una llanta, se les ponche una llanta, no hay cómo cambiarla. Así de sencillo. Hay para el, y más o menos para el pago, de hecho hay problemas en varias partes del país, pero digamos, para el pago de los salarios, pero no hay un centavo para su fortalecimiento. Fiscalías y policías estatales han perdido una enormidad de recursos, en donde no es igual de Estado a Estado. Extrañamente los Estados de oposición son los que más han perdido recursos, los que menos han perdido son los Estados de la misma sigla. Es una balanura que digas extrañamente, de uno que tendría que decir, lógicamente. Pero bueno. Y uno de los aspectos importantes es que las fiscalías, ¿por qué pasamos de procuradurías a fiscalías? La idea era que se dejara de perseguir cada uno de los delitos y se persiguiera el fenómeno delictivo, es decir, lo que tiene que ver con el robo de negocios, robo a casa habitación, el robo a transeúnte, la extorsión, el secuestro, irnos por el fenómeno. Lamentablemente esta transformación ha sido una transformación muy pobre con sus obvias y importantes diferencias de entidad a entidad. Hay algunas entidades que han hecho un muy buen trabajo, Coahuila es una de ellas, y a pesar de los datos de incidencia eléctiva, Guanajuato es una de las entidades que tiene una de las mejores instituciones de procuración y de seguridad del país. Hay otros que están absolutamente destrozados, como es el caso de Tlaxcala, como es el caso de Guerrero, como es el caso de Veracruz, que ha tenido retrocesos importantísimos en esta administración. Michoacán. La fiscalía no es mala. Tiene sus retos, pero no es una fiscalía que yo no pondría entre las peores. Chiapas sí, es una fiscalía que tenía muy buena capacidad y entonces la destrozaron. Porque construir es muy difícil, destruir es muy fácil. Sí hay un problema a la base. Hay que recordar que lamentablemente tenemos, por cada ministerio público en el país, según datos de Inegi, tenemos más de 250 carpetas de investigación. Eso significa que cada ministerio público debería de investigar por lo menos 250 delitos por año, por lo menos, y resolverlos. Sabemos que eso no es factible. Tenemos una deficiencia de estado de fuerza, de policías, de policías ministeriales, de peritos, de ministerios públicos. Es decir, tenemos toda una deficiencia institucional muy importante. Tenemos incapacidad porque no se les ha formado. En el mundo civilizado, cuando entras a trabajar en un lugar, lo primero que te hacen es que te capacitan. Aquí no hay ni dinero para eso. Yo no nos vas a adelantar el costo del reporte que van a presentar, pero reconstruir esto va a tomar mucho más de un sexenio, me parece. Y además, quiero que haya voluntad, ¿no? Porque si no hay voluntad de decir, aquí se abandonó, se destruyó, se le quitaron recursos, no se le dio a las policías, no se capacitó a nadie, pero a lo mejor ese reconocimiento ni siquiera existe. De hecho, es un reto importante que tenemos, y creo que los mexicanos tenemos que estar muy claros, de cómo vamos a emitir nuestro voto. Porque el decir vamos a seguir en lo mismo significa vamos a seguir en esta lógica de no hay problemas, los problemas se resolvieron por decreto, yo ya dije que ya no hay violación a derechos humanos. En este panorama llama la atención cómo no han surgido más autodefensas, porque la gente en muchas poblaciones yo creo que se siente abandonada. Nos quedan unos minutos, por favor. Una pregunta que no sé si tenga respuesta. La encuesta de percepción de inseguridad pública del Inegi, la ENSU, refleja una baja que para muchos no es consistente, por ejemplo, con los datos que hemos estado conversando a propósito de los delitos de alto impacto. ¿Han explicado, han tratado de explicar ustedes a qué se debe esta inconsistencia, esta disonancia de indicadores? Bueno, el primer elemento es la presencia de las Fuerzas Armadas mayormente en el territorio, que le dan una seguridad al ciudadano. A pesar de que lo que hemos visto es un creciente número de violaciones a derechos humanos, particularmente por parte del Ejército y de graves delitos cometidos por el Ejército, el ciudadano todavía no le pasa completamente la factura. Se ve una disminución en la confianza institucional hacia el Ejército, medida por Inegi, pero todavía no es tan grave como lo esperaríamos. El otro elemento es que la mayor parte de ciudadanos se informa de una manera muy limitada y esa manera limitada se conoce como las mañaneras. Y si tú tienes alguien que te da otros datos y que te dice que todo va bajando, todo está muy bien, vamos excelentemente, y hay una pérdida de espacios en donde hablar, en donde tener, en donde enfrentar a la autoridad, en donde decirle de cara a esas autoridades, al presidente, oiga, no, no es cierto, no estamos así. Que era lo que hacíamos, la sociedad civil hacíamos en otros sexenios, pero que ahorita simple y sencillamente no hay espacio, porque incluso el Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde yo fui invitado permanente, pues ya prácticamente sesiona nada más por Zoom, nadie se entera, ya no es público. Se desmanteló. Ajá, se desmanteló y los acuerdos, pues ya nadie los conoce, no hay seguimiento de los mismos y no hay forma de encarar al presidente y decirle, a ver, no, no es cierto que va bajando el homicidio, no puede decir que va bajando el homicidio. Nos están mintiendo, están maquillando datos y están tratando de manipular la cabeza de las personas. Por eso estamos en el mejor momento de los últimos 10 años en percepción de seguridad, porque el ciudadano le crea al presidente, le crea a la secretaria, le crea a este gobierno, a pesar de que toda la evidencia nos dice que es lo contrario. Yo recuerdo un libro en donde hay un hombre que llega, perdón, una mujer que llega a su casa y encuentra al marido con dos mujeres y le dice el marido, ¿vas a creer lo que estás viendo o me vas a creer a mí? Estamos en esta realidad, estamos viendo la traición del gobierno y le estamos creyendo a quien nos traiciona. Hay que rehacer la estrategia nacional de seguridad en este país, ahora que vienen... Hay que hacerla. Hay que hacerla. Hay que hacerla. Y aquí afortunadamente, y lo digo porque si la candidata Sheinbaum está dispuesta, nosotros trabajamos con todas las autoridades. A mí se acerca el que sea de cualquier color y lo ayudamos. Y de hecho el Frente ya se acercó con nosotros y nos pidió un plan, programa específico para atender los problemas. Al inicio del sexenio yo le entregué en sus manos al presidente propuestas específicas sobre cómo atender los delitos y pues simple y sencillamente no hicieron nada. Por eso mi preocupación es que el sexenio que tengamos sea más de lo mismo, más de discursos vacíos, de abandono institucional, de destrucción institucional, porque la verdad es que para poder mantener los programas sociales, si la COVID es una... Hace falta de todos los recursos, claro. Por eso han desfondado tantas dependencias. Yo no sé hasta dónde hay corrupción, no sé hasta dónde se han llevado el dinero. Eso no lo mide el observatorio. Eso no lo medimos. Lo que sí sé es que el dinero que había lo han usado para otra cosa, dejando descubierta la seguridad y la justicia en el país. ¿Qué implica hacer? Decía Víctor rehacer la estrategia. Tú dices es hacer. Aprovechar ejemplos, tú referías el caso de La Laguna. Hay otros como el de Tampico, en algún momento... Nuevo León, en algún momento, ¿no? En algún momento, el Estado de Nuevo León, Tijuana, en alguna parte. Juárez tuvo un momento de... Como que tenemos salpicado en el país de algunos casos exitosos. ¿Puede ser esa la base para hacer la estrategia? Sí, definitivamente. Aunque hay un elemento común. Cuando Tijuana recuperó la seguridad, ahorita está peor que como estaba antes, Juárez y otras entidades, fue porque precisamente hubo una alineación entre el gobierno federal, el estatal, el municipal, la sociedad civil, que tuvo una gran participación, los fondos internacionales, y se logró trabajar en conjunto. Y no... Y sí había, tal vez, discusiones internas, pero había disponibilidad para trabajar juntos. Hoy no lo tenemos. Entonces, ese es un elemento común. Hay que distinguir, y ese es un hecho importante, no es lo mismo el fenómeno delictivo en Michoacán que en la Ciudad de México o que en Chiapas. O que en Guerrero. Son distintos, ¿no? Necesitas entender las características propias, partiendo de un elemento clave. Si tú quieres disminuir los delitos, vas a tener que atender los grandes disparadores de la violencia, que en este momento tienen que ver con el narcotráfico y narcomenudeo, con el tráfico de personas y con la extorsión presencial. Si tú atiendes estos, no quiero decir que vayas a desatender los otros, pero los priorizas y entiendes las conexiones que existen entre estos delitos y toda la violencia que ocurre en el país y la debilidad institucional que hay en el país, puedes atender con mucha más facilidad. México no va a resolver el próximo sexenio, llegue quien llegue este problema. Pero sí puede dejar mejores condiciones. Un ejemplo muy claro es este. El gobierno de Calderón cometió errores brutales y abusos brutales, pero entregó hacia el final del sexenio todos los delitos a la baja. Tuvo resultados y tuvo efectos específicos. Esas bajas fueron de las que gozó los primeros tres años Peña. El momento en donde desatendió a las instituciones, ese momento fue donde se disparó. Hoy tenemos seis años de desatención a las instituciones. Recuperar esos seis años va a ser muy difícil. Llegamos al final, tenemos que hacer conclusiones. Podríamos hacer otro capítulo entero, Francisco, y te lo vamos a pedir. Porque entender esto cuesta mucho trabajo. Y uno piensa, pues es nada más lo que uno siente en la calle. Pero es mucho más complejo. Y me parece que México ha caído en el riesgo de un Estado... Un Estado colapsado. Exactamente. Ya no hubo tiempo de analizar si parte de la solución está en lo que dice el presidente, atacar las causas del problema con programas sociales. Pero digo, puede ser parte de la solución, pero no el fondo. No, pero eso demostró que fracasó. Es decir, la política fue... En el reclutamiento de niñas y niños y adolescentes. Los niños participan en el delito porque el delito está cerca de sus vidas. Si tú quieres que un niño deje de estar en la delincuencia, necesitas cortar el lazo que existe entre la incidencia de los delitos y la sociedad. Y eso, el reclutamiento infantil en el crimen, se fue para arriba brutalmente. Esa estrategia que es la bandera del gobierno. Mucho dinero a la gente, no necesitamos tanto en policía. Bueno, ahí están las cifras, ¿no? Fue un fracaso estrepitoso. Creo que algo que el observatorio hace es demostrar claramente que políticas públicas basadas en evidencia, en buena evidencia, son las que funcionan. Entonces, pues, ojalá sigan trabajando y trabajando fuerte en la generación de todo este mar de datos, de no solo datos, sino de informaciones que puedan ser útiles para la confección de esas políticas en los próximos años, Francisco. Muchas gracias. Y estamos a la orden de las víctimas. Lamentablemente, hay tantas muy desatendidas por el Estado. Sí, muchísimas. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Y gracias al observatorio por esta labor fantástica que realiza. Y gracias a los donantes, porque si no, pues, no tendríamos nada. No tendríamos una foto, no tendríamos dato, no tendríamos nada. Pero lo dice bien Enrique, no solamente es el dato, es el análisis del dato. ¿Qué significa este dato? Porque sí creció la extorsión brutalmente, pero, claro, significa que las policías fueron desfondadas, que les quitaron los presupuestos, que se abandonaron las políticas de seguridad pública por completo. Yo no sé si pensaron que la gente se iba a cuidar sol. Yo no sé qué. En fin, gracias, de verdad. Bienvenido. Gracias a ustedes. Y espero que muy pronto estés con nosotros de regreso. Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad. Señor Quintana, buenas noches. Buenas noches. Señor Piz, buenas noches. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. Aquí, La Silla Roja, puntualmente, la semana entrante hasta entonces. Gracias.